Construí una granja de oro, la cual de hecho es bastante útil, ya que no solamente me entrega muchísimo oro, sino que me entrega un montón de experiencia. Pero el problema es que esta es literalmente la granja más grande de mi mundo hardcore, pero si quieres ver el resultado, te recomiendo quedarte hasta el final de este video. Y ok, estamos acá en mi mundo. Realmente he construido bastantes granjas esta temporada, pero hay una muy importante que me hace falta, la cual es la granja de oro. Pero me gustaría poder hacer una muy eficiente. Y estuve viendo algunas granjas y bueno, encontré una bastante eficiente, pero necesito un montón de materiales para eso. Calculando bien, normalmente estas granjas se hacen con bloques de magma, y para hacer esta granja pues voy a tener que rellenar 4 chulkers de bloques de magma, lo cual es bastante de hecho. Voy a ver si tengo un poco acá, pues tengo 6, partimos bastante bien. También tengo estas cremas de magma, las cuales se que craftean estos bloques de magma. De todas formas, esto también lo voy a ocupar para hacer algunas pociones significativas, ya que estoy seguro que voy a estar mucho tiempo en el nether. Así que voy a hacer un par. Pero ahora que lo pienso, lo que también podría hacer sería una granja de este ítem. De esta forma podría conseguir muchas más bloques de magma, pero sería hacer 2 granjas en un solo video. Uy, sí que está lloviendo bastante fuerte. Bueno, pero antes de aventurarnos en eso, voy a probar buscando bloques de magma, pues por mi propia cuenta. Así que vamos a probar suerte. Para hacer esto un poco más seguro, lo que voy a hacer es colocar una magnetita ahí y vincularla con esta brújula que le puse en el netherhub, justo acá. De esta forma siempre sabré dónde está el portal, y más o menos arriba también está el netherhub, así que me sirve para ambas. Pero bueno, vamos a sacar estos bloques de magma. Uy, por acá hay una bastión. Ay, pero también está... Ay, está, amigo. Ay, tal vez en un futuro podría saquear varias bastions, algo parecido como hizo Seans. Pero por ahora tengo otro objetivo. Entonces, en este rato, he rellenado pues todo esto. La verdad no me he demorado tanto, así que voy a seguir por acá. Ya que al parecer tampoco es tan lento minar este material, si es que uno lo sabe buscar. Así que continuamos. Ok, ya el pico de netherhub está cerca de romperse, con lo cual voy a tener que volver a repararlo. Pero también pude rellenar pues casi tres chulkers. Así que realmente no me falta tanto para conseguir todo lo que necesito. Pero de todas formas tengo que volver. Y la brújula sí que me sirvió mucho para volver rápidamente acá. O si no, habría estado más o menos perdido. Volvemos a la base. Aprovecho de guardar alguna de estas cosas. Y tal vez para reparar rápidamente pues este pico. Podría dirigirme a mi granja de raids. Busco por acá al que tenga la bandera. Perfecto, acá está. Aprovecho también de quitar un poco los árboles que están acá alrededor. De esa forma espero aparezca mucho más rápido en el futuro. Pero por mientras voy a estar un rato acá para conseguir experiencia. Y así reparar pues el pico. Y muy bien, el pico quedó completamente reparado. Lo bueno también es que aproveché de recorrectar algunos ítems. Los cuales claramente me van a servir en el futuro. Pero por mientras volvamos. Voy a tener que hacer algunas otras pociones ignifugas. Y perfecto, con todas las pociones que necesito. El pico reparado. Pues puedo volver al Nether. Ok, creo que ya debería estar listo. Por lo cual vamos a volver. Ya con estar todo este rato allá en el Nether. Pues conseguí los 4 chulkers llenos de bloques de magma. Estuve un muy buen rato haciendo esto. Pero al menos ya lo conseguí. Pero ¿saben cuál es la peor parte? Es que estos no son todos los materiales. Pues tienes una parte de todo lo que necesito. Pero antes de ir a buscar eso. Voy a tomar algunos cofres. Y voy a definir el lugar en donde va a estar esta granja de oro. La cual tiene que ser sí o sí como por encima del Nether. Lo bueno es que ya estoy conectado acá. Y como ya tengo algunas granjas hasta este lado. Voy a buscar una hasta acá. Y ok, por acá va a estar. Pues es el lugar en donde voy a construir la granja. Guardé todos los bloques de magma que conseguí. Son solamente dos cofres. Así que está bien. Pero este es el lugar ya que también es el bioma correcto. Y no está tan lejos de la Nether Hub. Pero ahora lo que me falta pues es un montón de arena. Así que vamos a tener que ir a buscar arena. Justo por acá en el desierto. Y lo bueno es que por acá hay un montón de arena. Va a ser mucho más fácil que conseguir los bloques de magma. Y mucho más rápido. Pero de todas formas va a ser un montón de trabajo. Así que pongámonos manos a la obra. Ok, de hecho saqué bastante arena de este lugar. Pero ya tengo mis dos chulkers completamente llenos. Tengo un poco más, pero bueno. Ya tengo la arena suficiente. Y el problema es que la pala está bastante dañada. Al igual que el pico. Sería bueno ir a reparar las herramientas. Aunque por mientras. Pues obviamente voy a dejar fundiéndose toda esta arena. Porque lo que necesito obviamente es el vidrio. Así que mientras se funde todo esto. Voy a estar un rato en la granja de experiencia de zombies. Ok, reparé todas las herramientas que tenía. Espero se haya fundido toda la arena que tenía también. No, claramente todavía falta. Así que tengo que seguir esperando a que se funda todo. Por mientras voy a aprovechar de organizar algunas cosas. Ya que todavía tengo mucho tiempo para esperar a que se funda la arena. Ok, he estado realmente un muy buen rato esperando. Y todavía le falta bastante a que se llene este chulker. Y este también. De hecho hasta hice este mecanismo para que se vaya rellenando automáticamente. Pero mientras eso pasa. Pues buscaré el resto de materiales que me hacen falta. Como es la nieve. Algunos de estos rieles. Paredes. Escaleras. También aprovecho de darle un poco de madera. Para intercambiar un poco con aldeanos. Espera. ¿Y esa bruja? ¿Este no era un aldeano? No. Bueno, era un aldeano. Sufrí un destino peor que la muerte. Al menos no fue este aldeano que está acá. Que me vende las etiquetas. Y la verdad estaba talando árboles. Para conseguir esmeraldas. Pero realmente tengo bastantes esmeraldas. Pues por acá en mi granja de raids. Tengo un montón. Las cuales de hecho puedo llevar a mi base. Para así intercambiar con aldeanos. De esta forma le puedo comprar las etiquetas que necesito a este aldeano. Y así ya no me preocupo tanto de las esmeraldas. Al menos por un tiempo. Y creo que después de eso ya deberían estar listos estos cofres. Veamos. Pues sí. Completamente llenos. Se sigue cocinando un poco de vidrio. Pero bueno. Lo dejaremos ahí. Puede servir para el futuro. Y ahora que tenemos todos los materiales. Pues nos dirigimos al lugar en donde voy a hacer la granja. El cual está justo por acá. Y ok. Ya debería tener al menos los bloques más importantes. Tengo también acá muchos más materiales. Por lo cual ahora viene lo más importante. Y lo más tedioso. Que es construir todo hacia arriba. Esto me va a tomar muchísimo tiempo. Ahora que me acuerdo me falta algún bloque de construcción. Venimos acá hacia el almacén. Y nuestro bloque de construcción va a ser. Pues la netherrack como siempre. Así volvemos tranquilamente. Justo acá. Pero bueno. Lleno este chulker de vidrio. Y nos vamos para arriba. Ok. Me vine bastante alto. Literalmente a la capa 256. Y de hecho ni siquiera veo el fondo. Pero desde acá debo comenzar la construcción. Ok. Esto resultó bastante bien. Pensé que al hacer este círculo tendría algún problema. Pero no. Me resultó la primera. Tengo que comenzar a quitar esta netherrack. Porque comienzan a aparecer estos piglins. Lo siento amigo. Perfecto. Un círculo completamente perfecto. Pero ahora tengo que hacer un círculo un poco más afuera. Esto sí que me va a tomar bastante trabajo. Ok. Me quedó realmente otro círculo perfecto. Pensé que podría fallar. Pero no. Lo hice bastante bien. Y ahora lo que me queda hacer es rellenar por dentro. Ok. Y rellené absolutamente pues todo este lugar. En un momento se me acabó el vidrio rojo. Así que tuve que poner este vidrio normal. Pero esta estructura está lista. Ahora lo que tengo que hacer pues es repetir esta misma estructura. Unas tres o cuatro veces hacia abajo. Pero con bloques de magma. Eso sí que va a ser bastante trabajo. Pero para ayudarme en esto. Voy a ir a buscar pues algunas pociones de resistencia al fuego. De esa forma no me tengo que preocupar tanto de quemarme. Y bueno esencialmente eso. Ahora tenemos que volver hacia arriba. Pero con un montón de bloques de magma. Esto va a estar pesado. Rayos. Tuve que escapar rápidamente porque comenzaron a aparecer ghasts. Uy esto es un problema. Voy a tener que buscar pues un arco y flecha. Esta valla esta me puede servir. O tal vez este arco. Al cual le puedo agregar poder. Uy se me rompió el yunque. Sí quedaría bastante bien. De esa forma puedo enfrentar a los ghasts que van apareciendo. Ok. Pero continuemos. Ok. Ya he hecho dos plataformas con bloques de magma. Me faltan dos más. El problema es que se me acabaron las pociones. También se me está acabando la comida y algunos cohetes. Por lo cual tengo que ir a reabastecerme. Y además aparecen constantemente estos ghasts. Me lanzo. Mato ese ghast. Y me voy a reabastecer para seguir con esta construcción. Realmente es bastante trabajo. Estamos de vuelta en mi bello hogar. Lo que extrañaba mucho. Pero bueno. Pongámonos manos a la obra. Compro más comida. Hago algunos más cohetes. Y con todos estos recursos que tengo acá. Pues ya puedo volver a la tortura de construir esa granja. Ya tengo realmente pues lo más difícil construido. Que era pues toda esta circunferencia. Ahora simplemente tengo que hacer la parte de en medio. La cual no es tan compleja. Solamente tengo que ubicar donde está en medio. Que creo debería ser justo ahí donde coloqué este bloque. Sí. Creo que es justo acá. Tengo que hacer un cuadrado acá. De tres bloques. Perfecto. Algo así. Y aprovecho de bajar pues por acá. Coloco esto acá. Bajo pues todo este pilar que había hecho antes. Y justo por acá debería estar la parte de en medio. Aprovecho de llevarme estos cofres que tengo acá abajo. Y tengo que volver a subir. Para quedar, bueno, justo en medio. De esta forma puedo comenzar a construir el lugar en donde me voy a quedar AFK. Ok. Pues lo avancé bastante esta parte. Aunque me faltaron algunos materiales. Por lo cual voy a tener que volver a la Nether Hoof. Está justo acá. Llegamos a mi base. Y voy a tomar los materiales que me faltan. Voy a necesitar tan solo un pistón. Algunas alfombras. Y básicamente era eso. Aprovecho de hacer un yunque nuevo. Y renombro todas estas etiquetas. A Bob. Es el nombre que siempre coloco. Y espero con eso estar listo. Así que es hora de volver. En serio, esto es bastante rutinario. Llegamos hasta acá. Y colocamos las últimas cosas que me faltan. Que serían unas tolvas con vagoneta. Acá. Acá. En todo este sector. Sacamos los rieles. Y empujamos este bloque directamente hacia abajo. Y que quede unido con este carril con tolva. Y ahora toca hacer un montón de carros. Para colocarlos por acá. Ya que justo acá tienen que ir por lo menos unos 24. Para que de esa forma los pigmans puedan morir fácilmente. Ok. Acá hay 24 vagones. Y supuestamente si entra una entidad más. Que sería 25. Pues comienzan a morir. Es un bug del juego que lo podemos aprovechar. Y lo vamos a probar justo con este pigman que está acá. Pues sí. Aprovecho de sacar nuevamente pues esta torre de acá. Tengo que colocar acá estas trampillas. Es un poco complicado colocarlas. Y en teoría esto debería de estar más o menos listo. Me hago por acá una pequeña salida. Ya que lo que voy a necesitar. Es identificar en dónde es el medio. Para poder colocar vidrio justo acá. Colocándola en todos los extremos. Hasta allá también. Y ahora necesito unos 12 pigmans por lo menos. Para poder colocarlos justo acá. Voy a intentar pegarle al botín o al pigman. Perfecto. Y a este le colocamos un nombre. Y eso lo tengo que hacer pues con todos los extremos. Y perfecto. Están absolutamente todos los pigmans en sus esquinas. Con lo cual esto debería de estar listo. Tan solo debo golpear alguno. Y así vienen todos hacia acá. Y se comienzan a morir. Y de esto yo comienzo a conseguir pues un montón de experiencia. Le voy a bajar el volumen a todos estos mobs. Así no los escucho sufrir. Pero funciona a la perfección este lugar. Y de hecho me está dando bastantes ítems. Aunque me dejaron de seguir al parecer. Ah no, ahí vienen. Y pues sí, la verdad es que me está dando bastantes ítems. Y pues bueno. De esta forma ya tengo lista esta granja. Obviamente todos estos cofres podría hacerlo muchos más hacia abajo. O a lo mejor podría organizarlos con un organizador de ítems. No lo sé, la verdad es que hay muchas opciones. Pero de por sí esto ya está listo. Y pues ya con todas las granjas que he hecho. Pues voy a hacer un montón de cosas en este mundo. Ya que con esto quedo muy bien preparado para todo. Por lo cual si te gustó este video no olvides dar un like. Y suscribirte ya que de esa forma apoyas todo mi contenido. Te dejo con este otro video para que no te aburras. Y este que está acá que es bastante bueno. Dale presión a uno de estos dos. Dale presión a lo rápido antes que termine el video rápido. No, 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 no.